del imperio. Así son las cosas. Análisis y diversión. Auspician al periodista Ricardo Sánchez. Cultura Gobierno de la provincia de Córdoba. Delegación Río Cuarto. No más. Tenemos todo para que vivas momentos inolvidables. Casinos de Córdoba. Vení, jugá, divertite. Así son las tablas, las letras y los pentagramas. El arte del espectáculo con Ricardo Sánchez. Recibimos a Ricardo Sánchez y visitas que apreciamos, que queremos mucho en nuestro programa. Y antes de que usted me haga el chiste a mí, me lo voy a hacer yo. Tanto que dicen que hay un muñeco conduciendo el programa, efectivamente es así. Ahora es así. Por lo menos lo han sentado a Pipo en ese lugar de privilegio. Y también, obviamente, si está Pipo, está Pequita. Te destrones, Jeremia, te destrones. Pipo, vamos a saludar. Hola Ricardo, hola Guillermo, buenos días. Bienvenidos, bienvenida. Gracias, gracias, amigo. Yo tengo una canción para vos. Dice, toda la mañana asoma el nuevo día. La Pequi pone la radio y escucha a Jeremia. Informe de noticia local y nacional. ¿Con cuál de esta noticia? Guillermo se va a calentar. Pipo. Pipo es atrevido, Pipo. Muy bien. Creo que me conoce, Pipo. Es que la Pequita lo primero que hace es poner la radio. Yo estoy durmiendo y te escucho a vos. Que empecé a enojarte por algo. Dije, uy, sonamos, se pico. Hasta pico. Hasta basta, basta. Listo. Ya está, ya está. ¿Por qué vino así? Vino, o siempre es así el carácter de Pipo. No, yo soy así un muchacho impertinente. Sí, por ahí a mí me dicen, qué mal educado. No, yo lo educo bien. Él no aprende. Claro, es así. Bueno, está bien. Sorry, me cae yo. Bueno, muy bien. Bueno, todo esto va a formar parte del espectáculo que va a dar dentro de un marco muy interesante porque desde hace un tiempo la Biblioteca Moreno se ha transformado también en un reducto en el que suceden algunas presentaciones artísticas y, de hecho, está a punto de cumplir 100 años. Es una cosa importantísima, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, para mí es un lugar maravilloso la Biblioteca Mariano Moreno. Yo hace ya varios años que hago en las vacaciones de invierno. No siempre funciones. ¿Conmigo? Sí, con vos. Y, bueno, este año dije, a ver, hagamos algo para el Día de las Infancias, que nunca se probó hacer así, algo en la biblioteca, algo de emprendimiento con títeres. Y, bueno, así que salimos a pedir apoyo a algunos negocios que nos van a dar premios. ¡Hermosos premios! Bueno, y estamos haciendo la venta, las entradas, y la verdad que la biblioteca es un lugar maravilloso. El contexto, los chicos llegan antes de entrar a la sala, que está hermosa también la sala de la Biblioteca Mariano Moreno. Primero se da una recorrida, ven los libros, estar en ese lugar que, bueno, viste lo que significa una biblioteca. Te transporta a otro estado. Y, bueno, pensamos en eso, que podría ser una buena idea festejar el Día de la Niñez en una biblioteca. Y que los chicos conozcan la existencia de la biblioteca, de una biblioteca como un lugar corpóreo, ¿no? Porque parece que todo circula en el aire, que está en las redes, y que no hay nada a lo que uno tenga que aferrarse un poco más, no es emocional y no es físicamente. Exactamente, sí. El tema de las redes, por ahí, les cuesta entender las cosas que están en el papel, y que las pueden tocar y las pueden ver, y esa historia que ellos tienen en ese papel, lo pueden vivir una y otra vez cuando lo tienen en su casa, en su medita de luz, como ese lugar donde vuelven. Mira, yo tengo a mi hija más grande, que cuando era chica, se agarraba unas rabietas terribles, y ella se calmaba su rabieta con un libro gigante que tenía, que se llamaba, a ella le decía, el Pococo. Y entonces ella, cuando se enojaba así, se iba a su cama, con ese libro, se sentaba y se ponía a mirar los dibujos, y eso se le pasaba, era como su remanso, esas hojas impresas con esos dibujos. Estoy pensando en aquellos libros fantásticos que avanzaban sobre el espacio, y que uno se abría, y abría una figura que se dio a ver si no, pero una vez me metía adentro de la pequita, cerró el libro y me quedé ahí. ¿Hace un cuánto que Pipo anda con Pequita? Yo, mira, hace 21 años que tengo 18 años, yo nací con 18 y soy como Pipo. Que logramos hacer con Luisina, ¿no?, que nos visitó, también Luisina Pugliese, que nos parece hasta de difícil comprensión decir que a los chicos ahora hay que volver a conectarnos con los libros, sacarlos de las pantallas, y que eso los emociona, ¿no? Nos ha pasado la tecnología y la modernidad tan rápidamente, que hoy decimos, mirá, el valor de volver a reconectar esto que vos estabas mencionando, los chicos tocan el libro otra vez. Sí, totalmente. Impensado en otros tiempos, digamos. Totalmente, a mí me está pasando, incluso con esto de los títeres, o de la narración oral, yo hago, bueno, mi mayor trabajo son las animaciones de cumpleaños, y estoy sorprendida gratamente que de hace de un año para atrás tengo un grupo de chicos que van a todos los cumples que son escuchadores seriales de cuentos. Eso, eso. Porque en otra época se mencionaba, se daba como una verdad consagrada que hoy no los entretenes con nada a los chicos, si no le metes tecnología. Se ve que no es tan así. No, no, a mí me pasa esto, si tenés un cumpleaños donde a lo mejor hay peloteros, hay juegos, hay montones de personas, hay bulla, yo digo, vamos a contar un cuento y se vienen todos, te estoy hablando de un anito de salitas de tres, se vienen todos sentaditos, y ahí yo me pongo con el micrófono a contar cuentos, y ellos están, están me diciéndonos. No sé si lo perseguís, Pequita, lo que parece haber cortado antes la niñez, o se adelantó la adolescencia, que antes largaba a los 14, nosotros a los 15 años todavía estábamos en la niñez, y seguimos jugando los autitos. Bueno, estoy hablando de 40 años atrás, ¿no? No, pero me parece que tiene que ver la música que se escucha, que los pone ya en un lugar, ¿no?, a los chicos y a las chicas, en un lugar diferente, porque las letras, si bien vos decís, y no saben lo que dicen, en el inconsciente eso te entra. Entonces, ya lo pone en otro lugar. Incluso tiene que ver con esto, con las expectativas que tienen las familias con esos chicos, entonces también los pone en otro lugar. La gente necesita, como por ahí, que su hijo tenga logros y tenga cosas, entonces en ese que tenga logros los apuran. Y en realidad... Y en tanto eso lo sufren los maestros, ¿no? Totalmente. Lo sufren profundamente los maestros. Sí, sí, sí. Por eso yo siempre voy a este lugar del juego, y por eso, digamos, tenemos a alguien como Pipo, que si bien es bastante irreverente, nos muestra cómo son los chicos en realidad. Yo soy un eterno niño. Y además permite conectarlo, este trabajo que ustedes hacen, lo que proponía Luisina ayer, esto que va a hacer, y venía haciendo desde hace tanto tiempo, reconectar con lo humano, porque esa cercanía se ha perdido un poco. Entonces yo creo que lo que estás descubriendo cada vez que te encontrás con los chicos, es que esto está en lo más profundo y que todas las cosas que distraen de allí hay que aceptarlas como parte de la evolución del tiempo y del mundo, pero también hay que porfiar en reconectarse con las cosas más íntimas, ¿no? Totalmente. Recién venimos con Pipo de estar en un jardín maternal, salita de uno, dos y tres, en el barrio San Eduardo. San Eduardo, eran diez nenitos y nenitas. Lo maravilla de eso, de cuando Pipo sale, ¿no? De la casita y que lo ven, y que ellos se vienen y quieren que todos, que Pipo viene, les choca los... que me siento una canción, esa cosa de sentirse también ellos protagonistas, ser parte de esto. No es el títere, allá lejos, y ellos espectadores, ellos participando. Y esa mirada y esa cuestión de cuando te vas, que te dan un beso y que te saludan y que te preguntan cuándo vas a volver. Eso es maravilla. Y para las infancias es tan importante que los niños se ven y se ven y se ven. Y para los niños se ven y se ven. Y para los niños se ven y se ven y se ven. En ese sentido creo que todas las cosas que se hagan pensando en esa reconexión son magistrales, ¿no? Cada uno jugará la calidad, lo que le gusta, pero en general, como proyecto, como idea, eso de seguir acercándose al chico y establecer una ruptura de esa distancia que genera la pantalla, ¿no? En algún momento romperlo. A mí me encanta. A mí me encanta estar con los chicos. También a veces rompo cosas sin querer. No, pero no está hablando de romper la pantalla, de verdad, tipo. Está hablando de estar cerca de los chicos. Ah, sí. Por eso lo vamos a esperar el domingo. Dos funciones. Dos funciones. Ahora, 17 de la biblioteca. No, mare. Cierre las entradas en la biblioteca o la llaman a la Pequita. Él es productor. Doble propósito. Por supuesto, reconectarlo con lo mejor de la niñez y además con los libros, ¿no? Es una conclusión magistral, magistral. Que además felicitar a la gente de la biblioteca que promueve estas cosas. Pipo es creación de Pequita. No es un muñeco que trajo de algún lado, sino que lo comportó. No es nacido y creado. Exacto. Sí. La Pequita agarró una celita y cosió. Y fue como, viste, como Gepetto. Esa noche se fue a dormir y pedí un deseo. Y bueno, salió más o menos como Gepetto también. Solamente que yo no miento. Hago travesuras nomás. ¿Y quién se roba el protagonismo del espectáculo? ¿Pipo o Pequita? Sorry. ¿A quién le preguntás? Mirá, yo por ahí digo, si yo pudiese hacer que Pipo vaya solito a algunos eventos, te lo juro que prescindirían de mí totalmente. No, pero Pequita y Pipo un solo corazón. Bueno, ese corazón va a estar en la biblioteca el domingo, así que a acercarse y a disfrutar de ese momento. Esos momentos que son incomparables, que a lo mejor no se recuerdan con exactitud, pero que andan dando vuelta dentro de uno seguramente con el tiempo. Todos tenemos un niño y una niña adentro, así que a los niños y a las niñas que están adentro, ¡salgan el domingo! ¡Vamos a festejar! Bueno, y que siga escuchando la mañana bien tempranito el programa, Pipo. Sí, mirá Jeremia, yo te voy a seguir escuchando, pero ¿sabes qué? ¡Tómate una jarretil antes de él! Bueno, Pipo, por favor. Basta, basta. Bueno, muchas gracias por el espacio y los esperamos el domingo. Hermoso momento, hermoso momento para distender la mañana y celebramos que los chicos se reconecten con cuestiones de la niñez. Yo tengo discusiones internas respecto de si los adultos deben hacerse adultos tan rápidamente, internos familiares, o es mejor demorar. Para lo que se van a encontrar, mejor que sigan siendo muchos niños... ¡El síndrome de Pipo! Exactamente, el síndrome de Pipo. Niños y adolescentes, que se alargue la adolescencia. Mejor, porque después en la adultez se van a encontrar con cosas que no son tan lindas como la niñez y la adolescencia. Ahora para con ese sentido, ¿eh? Muchas gracias por visitarnos. Gracias a ustedes por la invitación. ¡Adiós! ¡Adiós! Auspicio al periodista Río.